Es el puntapié inicial, precisamente hoy vamos a firmar un acta de compromiso entre la Universidad Nacional de Córdoba, encabezada por el rector, y 27 municipios a los fines de poder fomentar, desarrollar universidades populares en cada uno de estos municipios que representan los intendentes que hoy van a suscribir este acta. Pretendemos llegar a trabajar con cada uno de estos municipios en base a la formación, a la capacitación y en aspectos culturales que se vengan desarrollando en cada uno de estos lugares y que se puedan desarrollar a futuro teniendo en cuenta los aspectos particulares que tiene cada una de las comunidades. Es una de las herramientas que nosotros necesitamos para llevar la educación superior a los otros sectores que no vienen a hacer dentro de nuestra universidad las carreras clásicas, pero lo necesitan y lo necesita el país para mantener toda esta población en posibilidades de participar del sector productivo, pero también a los adultos mayores, a los jóvenes. En este sentido, ¿cuál es el verdadero desafío que tiene la Universidad Nacional de Córdoba para salir al ruego de esto? Es hacerlas finalmente, conformarlas, ayudarlos a conformar las universidades populares, a conformar la asociación de universidades populares. La importancia que tiene esta firma de acta que estamos llevando adelante con más de 20 intendentes de la provincia de Córdoba, lo que estamos con esta representatividad, implica siempre una responsabilidad de contener a la comunidad, y la comunidad tiene siempre demandas que tienen que ver con lo cultural, lo social, lo ambiental, y la herramienta de la Universidad Nacional de Córdoba es determinante para jerarquizar la respuesta del Estado municipal. ¿Para nosotros realmente va a ser un antes y después? Bueno, las localidades siempre tienen necesidad en que la gente se forme en distintos tipos de oficios o en distintos tipos de conocimiento que a veces la gente no lo puede acceder porque llegar a la universidad a veces no es fácil para todos la gente del interior de los pueblos. Sin lugar a dudas, creo que este es un convenio muy favorable para todos los pueblos. Para mí es muy importante que el rector impulse esto como lo está haciendo. Y esto hace indudablemente que nos juntemos un montón de gente, gente que estamos siguiendo los mismos intereses, el bienestar de la gente nuestra, y la posibilidad de sentir que la universidad hizo un paso hacia el interior del interior es fundamental y creo que nos hace crecer a todos.